en el punto atrás vamos por delante de donde queremos el punto aquí por delante saco la aguja y vuelvo por atrás aquí para formar el punto y este es el punto atrás que nos permite y es muy útil para hacer líneas rectas que sea con puntadas largas o cortas cuando el punto que use también para esto cuando son curvas para que quede bonito es mejor hacer puntadas más cortas cuando es un punto recto como aquí las blancas pues no podemos hacer un punto un poco más largo y no pasa nada aquí tengo dos hebras de hilo para estas líneas pincho por atrás y vengo aquí ya está acabado aquí tenemos la hoja vamos a ver para que la hoja y los議os y Gracias.